Compadre, César Mornaceli y Miriam Calderón Dices que ya no me quieres, dices que ya no me quieres Porque mi actitud te está demostrando que tengo muchas mujeres Que me enamoro donde quiera que ando No te preocupes cuando yo me ausento El amor que siento por ti es sagrado No te preocupes cuando yo me ausento El amor que siento por ti es sagrado Tan firme es cual árbol que a la creciente Se resiste pa' no ser arrastrado Ay, 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 morenita ¿Por qué te cortas así? No me niegues tus caricias Tú sabes bien lo que siento por ti Ay, 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 morenita ¿Por qué te cortas así? No me niegues tus caricias Tú sabes bien lo que siento por ti En Barranca Nueva En Barranca Nueva En el impuesto En Barranca Nueva En Barranca Nueva ¡Suscríbete! Sabes que te quiero mucho, sabes que te quiero mucho Que yo por ti doy hasta mi existencia Negra no me niegues nunca, negra no me niegues nunca Tu amor porque así pierdo la paciencia Vivo feliz porque sé que eres mía, contigo yo he proyectado mil cosas Vivo feliz porque sé que eres mía, contigo yo he proyectado mil cosas Pero se entristece la vida mía cuando tú sufres por ser tan celosa ¡Ay, ay, 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 morenita! ¿Por qué te portas así? No me niegues tus caricias, tú sabes bien lo que siento por ti ¡Ay, ay, 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 morenita! ¿Por qué te portas así? No me niegues tus caricias, tú sabes bien lo que siento por ti ¡Ay, ay, ay, ay! No me niegues tus caricias, tú sabes bien lo que siento por ti No me niegues tus caricias, tú sabes bien lo que siento por ti No me niegues tus caricias, tú sabes bien lo que siento por ti No me niegues tus caricias, tú sabes bien lo que siento por ti No me niegues tus caricias, tú sabes bien lo que siento por ti No me niegues tus caricias, tú sabes bien lo que siento por ti No me niegues tus caricias, tú sabes bien lo que siento por ti No me niegues tus caricias, tú sabes bien lo que siento por ti Gracias.